Izquierda 6, 60. Derecha 4, se cierra sobre loma. Izquierda 5, 150. Horquilla abierta derecha, no atajes. Y derecha 5. Izquierda 5. Derecha 5, sigue a la izquierda sobre loma con posible salto. Izquierda 4, formará en 60. Derecha 5, 150. Derecha 3, larga, mantener. Cierre. Derecha 5. Izquierda 4, sobre loma, se abre, 60. Derecha 6. Derecha 6. Izquierda 4, larga, se abre, mantener. No atajes. 150. Izquierda 6, 60. Derecha 4, se cierra sobre loma. Izquierda 5, 150. Derecha 4, larga, se cierra, mantener. E izquierda 6, no atajes. Izquierda 3, larga, mantener. Cierre. Izquierda 5, 60. Derecha 4, formará. Derecha 4, formará. Y derecha 4, larga, sobre baches. Izquierda 6, no atajes. Derecha 3, larga, mantener. 200. Derecha 4, larga, se cierra, mantener. E izquierda 6, no atajes. E izquierda 6, no atajes. Y derecha 6, e izquierda 3. E izquierda 4, larga, sobre baches. Y derecha 5, 200. Derecha 3, larga, mantener. 250. 200, sobre baches. Izquierda 4, y giro izquierda 2. Derecha 5, e izquierda 4, sobre loma. Se abre, 60. Derecha 6. Izquierda 5, no atajes. Y derecha 4, larga, sobre baches. No atajes. E izquierda 3, no atajes. Derecha 3, poste dentro. E izquierda 4, larga, sobre baches. Y derecha 5, no atajes. Atajes, 60. Izquierda 3, larga, mantener. 150. Izquierda 6, 60. Derecha 4, se cierra, sobre loma. E izquierda 5, 200. 200, sobre baches. 60. Derecha 3, no atajes. E izquierda 4, larga, sobre baches. Y derecha 5, 60. Derecha 5, sigue a la izquierda, sobre loma, con posible salto. Izquierda 4, por badell, 60. Derecha 5, 100. Derecha 4, larga, se cierra, mantener. E izquierda 6, no atajes. Y derecha 6. E izquierda 3, 100. Giro derecha 2. Y derecha 4, 80. Izquierda 6, 60. Derecha 4, se cierra, sobre loma. E izquierda 5, 200. Derecha 3, larga, mantener. Ciel. Izquierda 5, 60. Derecha 4, por badell. Poste dentro. Sigue al centro, sobre loma. Izquierda 5. Poste fuera. Izquierda 3, larga, mantener. 130. Izquierda 6. E izquierda 4, larga. 100. Derecha 4, larga. No atajes. Y derecha 6. No atajes. 130. Izquierda 4. Y derecha 6. E izquierda 5. Derecha 3. No atajes. E izquierda 4, larga, sobre baches. No atajes. Y derecha 5. No atajes. 60. Derecha 5. Sigue a la izquierda, sobre loma, con posible salto. Izquierda 4, por badell. 60. Derecha 5. No atajes. Izquierda 5. No atajes. Y derecha 4, larga, sobre baches. No atajes. E izquierda 3. No atajes. Derecha 3. Poste dentro. E izquierda 4, larga, sobre baches. Y derecha 5. No atajes. 60. Derecha 6. E izquierda 4, larga. Se abre, mantener. No atajes. 100. Y derecha 6. E izquierda 3. 150. Derecha 3. E izquierda 6. Derecha 5. Sigue a la izquierda, sobre loma, con posible salto. Izquierda 4, por badell. 60. No atajes. Derecha 5. 150. Derecha 3, larga, mantener. 100. Derecha 5. Izquierda 5. Y horquilla abierta, izquierda. 150. Derecha 4, larga. Se tierra, mantener. Izquierda 6. No atajes. 60. Derecha 4, larga. Y derecha 6. 80. Derecha 6. Izquierda 4, larga.